Pues ya estoy con mi gran amigo Mario Garcés, diputado por el Partido Popular. Yo no sé si estás o no de vacaciones, Mario, pero quien seguro que sí que está de vacaciones es Pedro Sánchez, durmiendo a pierna suelta, y además hoy hemos conocido que han blindado todavía más la zona en la que se encuentra por miedo de escuchar un ligero jarabe democrático, un ligero escrache, ¿no? Que parece que le gustaba mucho antes de entrar en el gobierno, y a la izquierda, en cuanto entra el gobierno, pues el jarabe democrático ya no le gusta demasiado, Mario. Mira, las vacaciones son legítimas para cualquier persona, pero cuando estamos atravesando, estamos intentando salir de la peor crisis social, sanitaria y económica en los últimos 100 años, la verdad es que resulta sorprendente que el gobierno en pleno se ha llegado de vacaciones. Porque los que no se van de vacaciones son los pequeños y medianos empresarios, los autónomos, los agricultores, los ganaderos, aquellas personas a las que se le veta la posibilidad ahora mismo de abrir su establecimiento, aquellos que están viendo restringidos sus derechos y que no tienen la capacidad de desarrollar plenamente su actividad profesional económica. Entonces yo creo que ya no es por un tema de decoro ni por un tema estético, es por un tema ético. Yo he tenido responsabilidades de gobierno, y os aseguro que cuando había momentos difíciles no teníamos vacaciones. En el año 2011, 2012, 2013 tuve de vacaciones cinco días. Es más, yo he estado siete días, lo digo ahora mismo, hoy estoy de vacaciones, pero yo vuelvo al Congreso el lunes. Yo me he tomado cinco días de vacaciones, porque creo que lo exige la sociedad española. La política tiene que ser un correlato de la sociedad. En este caso, desgraciadamente, pues está a lo que está. Y pasa una cosa también, y hay un cambio de tendencia. A mí no me gusta que haya escraches, lo digo para nadie. Sí, sí, a mí tampoco. No me gusta la violencia verbal, no me gusta la violencia física. A mí tampoco. Por ejemplo, me están insultando las redes sociales los independentistas catalanes todo el día, pues oye, que hagan lo que quieran. Pero hay una carga de violencia que no me gusta para nadie, absolutamente para nadie. Bueno, otra de las cuestiones, Mario, que atañen a las vacaciones de Pedro Sánchez, es que es secreto de Estado. ¿Cuánto ha gastado, cuánto nos ha costado a todos los españoles las vacaciones de Pedro Sánchez? Dice Moncloa, arruenta Moncloa, que es por temas de seguridad. Claro, sabemos dónde está, sabemos con quién está, sabemos todo, menos precisamente cuánto han costado esas vacaciones. ¿Cómo lo ves esto, Mario? Mira, yo he llevado portales de transparencia, he tenido que dar información y yo creo que aquí hay dos planos. Además, de verdad, creo que hay que hacerlo de una manera cabal, esta reflexión. Hay una serie de gastos que pueden estar efectivamente afectados por el área de la seguridad que no deberíamos conocer, quizá no sepamos o no tengamos que conocer, pero ni con este presidente ni con ningún otro, aunque gobernara Podemos. ¿Cuántos son los guardaespaldas que van? Por un tema evidentemente de seguridad y cuánto cuesta ese desplazamiento, pero lo que sí está claro que sí que tenemos que conocer es cuánto nos cuesta el mantenimiento del edificio, cuánto nos cuesta los bienes de consumo que se ha comprado, cuánto nos cuesta, oye, cualquier gasto corriente que haya, porque eso no es seguridad. Eso sencillamente es una actividad propia de cualquier gestor público y desde esa perspectiva, desde luego, no tiene cobertura legal decir ahora mismo que eso es un secreto de Estado, porque no es secreto de Estado. Hemos pasado de los secretos de Estado al Estado del secreto. Otra de las cuestiones de actualidad, Mario, es precisamente la pugna entre PSOE y Podemos. Parecía que después de la salida de Pablo Iglesias del gobierno, pues iba a ser todo mucho más fácil para el Partido Socialista gobernar con Podemos, pero lejos de eso estamos viendo una pugna constante por tres temas fundamentales, la subida del SMI, la ley de vivienda y la reforma fiscal. Ahora, recientemente, pues hemos hecho también una pugna por la ampliación del Prat y también por esa venta de un 22% de Naturgy, ¿no? Es decir, tenemos dos gobiernos en uno. Esto es una auténtica locura y cada día se hace más explícito esto. Bueno, fíjate, yo creo realmente que hay un bifrontismo, realmente hay un gobierno único, lo que pasa es que ellos juegan, juegan a la impostura, juegan a la dialéctica bifronte constantemente. O sea, esto está todo planificado, que nadie se engañe. Por supuesto que habrá tensiones diarias, antes se encargaba Carmen Calvo de intentar sofocar las tensiones entre las dos salas del gobierno, pero es que al fin y al cabo, Pedro Sánchez es presidente gracias al voto de tres sectores. Por una parte, de los independentistas y tributarios de la peor tradición etarra, que son Bildu. En segundo lugar, de los independentistas catalanes, a los que les invito a que me sigan insultando en las redes sociales. Y en tercer lugar, evidentemente, del Partido Comunista. Y por otra parte, de los pragmáticos del nacionalismo vasco, que esos ya funcionan de una manera más, vamos a decirlo, más financiera. Son unos profesionales de las finanzas con el objetivo de que se incremente su capacidad económico-presupuestaria a lo largo de las negociaciones que se van a producir. Y luego, lo vengo diciendo, hay una especie de pedrea que no está sacando nada, y que en los territorios habría que penalizarles. El Teruel existe, el Venegá, y otros partidos políticos. Cuando se habla del Prat, vamos a ver, yo no estoy en contra de que haya una ampliación de las pistas del Prat. Igual que no estoy en contra de que haya una ampliación de una pista en Málaga, en Valencia, en Madrid, si tiene una utilidad y está justificado. Insisto, si está justificado. Y si operativamente tiene sentido. Y si las pistas que hay ahora no cubren las necesidades que hay. Habrá que ver si las cubren o no las cubren. No vayamos a entrar en la fantasía de que a lo mejor estamos pensando que en una Arcadia catalana independiente pues va a haber el doble de turistas, porque eso no va a ser cierto. Pero es que se montan proyecciones de este tipo. Entonces, que se hagan inversiones me parece bien, pero evidentemente que no sean la moneda de cambio al mantenimiento del gobierno de Sánchez. De ahí Podemos juega sistemáticamente. ¿No está iglesias? Bueno, pero es que están ellos. Y ellos tienen que tener un discurso propio para intentar apretar las filas de sus posibles votantes. Porque ven que se están descremando progresivamente y que cada vez tienen menos adeptos. Y por lo tanto tienen que mantener la tensión retórica. Ahora, el responsable de todos los llama Pedro Sánchez. Ni más ni menos, porque es el que gobierna con todos ellos. Y para finalizar, Mario, estoy preguntando a los entrevistados si se está notando una recuperación económica, como están diciendo los medios afines al gobierno. Claro, lo que yo argumento, lo que yo digo, es que estamos viendo un efecto rebote. Es decir, el año pasado iba tan mal la historia, que ahora por poco que vaya mejor, pues ya parece que estamos mejorando muchísimo. Sin embargo, claro, la propaganda socialcomunista dice que estamos viendo de la crisis, que esto ya va todo perfecto. ¿Cómo ves tú esto, Mario? Era lógico. Quiero recordar que Calviño casi agotó el abecedario para decir cómo íbamos a salir de la crisis. Primero la V, luego la W, es normal que se rebote. Pero es que esto ya lo sabíamos todos. Y además que rebotáramos cuanto antes, porque eso supondría que la pandemia la habíamos dejado atrás. Ahora bien, ahora bien, que seamos coherentes con el discurso. Si cuando España era el último país del mundo, o de Europa, o de Europa Occidental, en creación de empleo, en creación de riqueza nacional, y éramos los primeros en desequilibrio presupuestario y en deuda pública, la culpa, según el Partido Socialista, era del sistema económico español, que funciona así. Por lo que yo siempre le dije a Nadia Calviño en el Congreso, si es así, ¿qué hace usted de vicepresidenta? Mejor que no haya un ministro de Economía que nos venga a contar aquí cosas. Si somos los últimos y tenemos que ser los últimos porque usted lo diga, pues no sea usted ministro de Economía. Ahora, que no se arroguen el éxito del rebote, porque el rebote es automático. Es decir, cuando éramos los últimos, ellos no tenían nada que ver, y ahora que rebotamos parece que es cosa suya, es que no tiene nada que ver. Y, por cierto, parte del desarrollo económico viene de dos factores. Por una parte, del factor estacional del verano, lógicamente, y es posible que acabemos, ojalá, con un crecimiento del 6%. Ojalá, ojalá. Y, en segundo lugar, ojo, quien se está realmente reponiendo de la crisis económica son las grandes empresas. No están llegando los fondos a las pequeñas y medianas empresas, ni a los profesionales, ni a los agricultores, ni a los ganaderos. Por lo tanto, cuidado, porque se van a generar múltiples desequilibrios con un crecimiento del 6%. Gracias. 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 Gracias.